buenos días chicos saludándole nuevamente a ustedes y a todos los amigos que nos ven a través del canal el go play bienvenidos pero no está nuevo nuevo verá pero ni tan usado asimba no uso pues sí holguita por favor para allá así de que por ahí tenemos a enrique a mincho el de la voz sensual hay como que no si pero va a componer ya vamos a escuchar ahí también tenemos ahí a holguita también a karen a don manuel a carolina andrea por ahí también a estuardo jeremías y tenemos al muñeco al princeso todavía sope a simba simba todavía soy el princeso ya no yo no soy el princeso pues bien bajo por qué te decían el princeso vamos a tocar eso yo no olvido el año viejo también vamos a ir con eric también pues ahí con nosotros hoy en el go play y por ahí tenemos a simba que nos acompaña y yo quería sentir que se sentía hacer un video de go play y le digo por eso me vine ahí está ah quería sentir había salido en uno había salido y fue en el go en el go en el go algo importante que quiero aclarar simba tiró la basura allí con un basurero verdad no va a pensar que o sea si enfócalo niña enfócalo 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 por favor porque pues si van a pensar que como le dice hacemos la el desenfoque el desenfoque pero me entendieron y es lo importante que uno salvadoreño es atravesado pues si otro salvadoreño si le entiende a otro salvadoreño que venga otro de un guatemalteco ah no el cincuerno no entiende queda en la luna eso como que vos por ejemplo yo vaya allá donde ellos cabal vos te vas a entender y vos dices una palabra eso es como tu moto por ejemplo tu moto vos la entendés y toda la palabra la agarra a otro la agarra a otro como el chapín mande a un santoreño a comprar agua o tortillas a una batalla de agua como se llaman las tortillas allá en Huastra de veras como se llaman las tortillas eso le pasó a Chimbo por donde le quedó Chimbo porque dijo que allá le dicen Chimbo a los tropigales y mi mami lo manda a comprar un tropigal y allá dice en la tienda que después va el Chimbo y la mujer no haya que decirle no haya que decirle ese volado amarillo que está allí le dije es lo que pasó mi mamá cuando fui las primeras veces a la unión a donde? a la unión siempre en oriente siempre en oriente me mandó a traer una pailita yo llevaba un platillo lo que nosotros ocupamos aquí y pailitas a un aguacate chiquito entonces yo lleve las pailitas que comúnmente conocemos aquí una pailita es para poner una taza de café y el chale y estar allí es otra cosa es otra cosa y se le dice pailita otra cosa pero ahí dejémoslo también le dice paila cuando uno es bien frentudo que gran paila en oriente elías decirle a alguien bayunco es ofenderlo de una gran manera bayunco y aquí uno dice bayunco es algo normal bayunco es como bromista y allá no bayunco para ellos es una gran ofensa es como la cosa hay quien dice loco verdad gran loco le pero le dicen buen sentido no de loco de que era piedra y si le dice Loreto es lo mismo los españoles yo miro un programa de fútbol que sale de España y ellos dicen ellos dicen mientras la madre dice la madre que te parió pero yo busque y eso es un gran sentido allá pero aquí que le vaya a decir no hombre aquí le preguntó nada de hecho y aquí se lo vuelan los ciertos a uno y fije que hay muchas cosas que digamos unos hijos que no valoran a la mamá y a la casa yo digo mucho les reniega mucho pero dice un meme allá ustedes reniegan allá con su mamá en su casa no le hacen caso pero no vaya a ser en la calle que le mienta la mamá que ahí brinca y por qué no la defienden allá cuando están en la casa o la respetan bien de lógica bien de lógica solo allá en la calle es por qué no la respetan y la valoran allá en la casa también y no solo en la calle ajá yo le hago caso a mi mamá porque me sale mejor a hacerle caso porque no es sale perdido unas penquiadas que pegas yo he conocido bastante que yo aquí no he visto que lo arrote así como me arrotearon a mi pero por qué te pegaban pues Simba a mi me pegaban malito era una mica una vez me dejaron reventado aquí cuando tenía como unos 6 años a mi el palo les corre que abro en el lomo por mi taja me fue el bolajón tostado Simba que bien de cojo Simba pero por qué te pegaban tanto pues por no obedecer ajá ahí estaba el detalle o sea decía una cosa pero yo en sentido vacío bien figurado entre más le pega más necio se vuelve uno y otra cosa más necio de los más necios porque yo me he fijado aquí con con varios vecinos ahí en la casa más le zampa más le zampa más necio pero yo digo si se ponen a hablar con él mira Benitez te vamos a platicar porque yo me fijo hace como una semana vi una mamá que solo porque estaba trepando lo naguió a un palo lo chileació te vas a caer de ahí y yo dijo en mi verba porque no fue y le enseñó mejor a treparlo ajá para decirle que no lo hiciera ajá para que aprendiera a escalar y no se golpeara pero le van a decir lo van a bajar y más derecho lo va a hacer y se va a equivocar y se va a caer va a tapar el tiempo y la fuerza en pegarle y ir a regañarlo cuando está de vuelta en el puerto otra cosa Elia antes me decía mi mamá que no vayan a esa poza porque te puedes ahogar que no sé qué que no sé cuándo y va uno y se tira y se está ahogando mejor debería después de regañarlo mejor porque no se va con él y le va a enseñar a nadar para que no pasen las cosas para que no pase lo que la mamá le está diciendo estoy analizando a este simple que este fuera buen padre la cuestión es de doce hijos que es fácil criticar al prójimo el problema es cuando le toca a uno cuando le toca a uno cuando le toca a uno pero uno va conociendo y va viendo como la verdadera solución porque yo no quisiera tratar a mis hijos como me trataron a mí y aunque me trataron así pero quieras o no yo le agradezco bastante a mi padre yo le agradezco yo pensaba igual que vos ahora que tengo a Mateo que es más burro imposible yo a la mamá quizás yo si era teniendo una chiquita y a usted bien morado usted qué ojo usted sabe por qué prosigamos y este digo yo pues a veces yo te tengo la solución vámonos ya ay no yo así se lo devuelvo ya que sigamos ya ya a veces a veces no a mí en personal no me gusta pegarle a él porque a mí me pegaba pero pues la mayoría de personas dicen los niños ocupan amor y rigor porque si no solo les da amor pues después quieren hacer lo que ellos dicen y ahora que tengo al niño creo que entendían mire estar viendo a Mateo es como estar viendo a Simba cuando estaba chiquito pero yo ay yo comprendo yo me admiro de Don Will porque aquella de lo que pasó con el hijo allí en el servicio esa a mí me hubieran apagado una leña ¿qué pasó? a usted solo ha sido vaya pero él solo le quitó a ellos lo que lo más le gustaba a ellos ajá lo que le más le ardía a ellos lo que más deseaban hacer hoy no lo pueden hacer pero así van a ir aprendiendo yo creo que solo agarrotados no se puede educar a un hijo no es que realmente ahí está complicado es de hablar con ellos porque de tanto pegarte yo creo que te llegas a un momento donde te curten y otro ejemplo Elia para las señoritas digamos cuando ella comienza a desarrollar y las hijas le quieren platicar con la mamá que tiene novia ay que no se que que no se cuando voy a tener novia ya no quiero que salgas ya vale créame 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 eso Elia que la mamá le dijo así jamás ni nunca le voy a volver a contar algo personal porque cree que existe el dicho que los padres se enteran de ultimo por eso que hizo de primero con la hija que no la escuchó que no la valoró yo por eso a mi mamá le dije para que sirve eso mamá le dije yo ajá pero sirve Don Manuel démosle la palabra quiere hablar Don Manuel yo quería añadir algo de lo que ellos están hablando usted ya tiene hijos grandes Don Manuel yo tengo la primera hija tiene 10 años el otro tiene 25 y otros más menores pero estoy viendo en el caso mío cuando yo era pequeño de la edad de como 14 años mi mamá me permitió andar con unos amigos cuando empezaron las carreras de cinta y todo así y empezaron ellos yo era uno éramos unos niños dos hipotes bueno no hay mayores aquí que hayan conocido pero éramos una familia pero éramos una familia o sea somos una familia pobre y mi mamá me dio la oportunidad de salir con unos amigos viene yo me iba con ellos ya andando allá con ellos ellos empezaron a tomar cigarros bueno y empezaban ellos de repente me empezaron a dar traguitos así de cerveza yo me los tomaba y me gustó y me empezó a gustar bueno y mi mamá ella sin saber ella siempre me dejaba salir qué pasó despuesito le llegué con cigarros a la vuelta y bolo cuando de repente sintió el zumo de cigarros ya salió bueno y vos qué te pasa nada y yo me la dije el cigarros nada y quién está fumando pues nadie dijo a la lámpara dijo a la lámpara a partir de esta pesquita donde yo dormí y dijo a la umbra que iba allá a las cabulletes y caras ya con probosón me iba perdonando ya tenía como esos como entre mis 15 años bueno estaba chiquito si pues de allí para allá ya no me pudo sostener me le fui ampliando más y ampliando más a los 20 no a los 18 como los 12 o 20 me pegó otra leña asiada me agarró un leño un poquito menos delgado como éste como éste como éste no hombre no hombre en un leño por el primer garrotazo estamos rebuscando como que es pulpo pero si, como aquí mire yo voy a cambiar el papi pero como vaya, ella me dieron la salida a mi y no me, ella nunca me dijo hijo, no voy a andar haciendo esto, no voy a hacer esto cuando le llego ya sabes como eso de las no, muy ¿a qué le digo? si, está delgadito todavía ¿a pues era grueso el que le dieron? si, si era un... ese, ese si estaban aporreando, ese si es que aquí a nosotros nos gusta demostrar las cosas con hechos ajá, no, pero los leñazos no se los vaya a dar si, mire, ¿por qué? es que estoy trabiendo, pues le quiebra la rodilla a uno le quiebra la cinquenilla y era como tanto así el árbol que tenía ganada le llego yo como eso de las 3 de la mañana super mayor, porque yo no estaba a rotar no lo aguanto porque iba a bolo, por eso estaba bien calladito entrando a la casa según yo según yo ella no me iba a sentir cuando yo entrara cuando yo entro y esta es tu hora de venir no está, juega desgraciado jajajajajaja si, ajále tenia un pocazo y usted, usted ya conoce ahí donde mi mami en aquel gran patio en aquel gran patio sale y me encuentra y me dije, esta es tu hora de venir, me agarra, todo el hombro, yo solo me puse las manos así, aguanté mis leñazos, me zampoqué a su mundo, cinco, y me fui a acostar, a llorar de bravo, yo ya estaba acompañado, la mujer allá hablando, ya estando acompañado, si, ya le voy a contar lo que me dije en mi mano, y bueno, y dije yo, empecé yo de allí de esa edad, a analizar, y a decir, por qué aprendí yo esto, y por qué aprendí este oficio yo, por mis amigos, pero bien, yo siempre me gustaba, y no me detení, pero gracias a Dios, un día, yo me embolé, el siguiente día, yo no pude ni siquiera tomar agua, no podía hacer nada, y dije yo entre mí, dije yo entre mí, primero Dios, que esta será la última bolina, si mi mamá, pues ella me dio la oportunidad que saliera, pero no era para que yo agarrara estas cosas, yo las agarré, pues por los amigos, y allí pues, me, bueno, me encerré en mí mismo, y dije yo, bueno, yo aprendí este vicio inútil, el que me está haciendo arrastrado, me da vergüenza hasta ver mis hermanos, mis hermanos cantando en la iglesia, tocando, y todo bien bonito, mientras que yo, te va, nada, allá afuera, en la neta, y todo, y no, no es posible, ahora es cuando yo dejo esto, y para que vean, pues, la, 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 la juventud, que no solo en una iglesia, también me meter a una iglesia, yo puedo dejar mis vicios, me amarré los pantalones, y dije yo, es la última, y no vuelvo a tomar, ahí está, y mire, eso fue, en el 2001, ya para finalizar el 2001, que hice esa promesa entre mí mismo, y le dije a Dios, yo sé que tú me vas a ayudar, y, y pues, con los leñazos que me dio mi mamá, y todo lo que me hizo ella, no pudo, pero yo sé que tú sí me vas a ayudar, desde allí para acá, gracias a Dios, soy un hombre sano, dejé el cigarro, dejé la bebida, y estoy sanito, otras cosas que me pasaron, pues, me pasaron, yo no sé, si fue mi mala suerte, porque cuando yo, pues, me casé a los 18 años, cuando yo fui a sacar mi primer, antes a los 18, cumpliendo los 18, 19, sacaba uno su cédula, y, y pues, allí mismo me casé, me dejó mi esposa, cuando teníamos, la niña tenía tres años, el niño tenía un poquito, como año y medio, por ahí así, ¿por qué la dejó? me dejó ella, y se fue con otro varón, ¿pero por qué? pues, ella lo que dijo, que porque yo era abuelo, pero yo, pues, yo tomaba, un día sábado, el día domingo, yo pasaba de goma, el día lunes, yo andaba arrumbándole con el trabajo, ahí está complicado, porque el problema está que, digamos, saber que de género hacía, no, porque fíjate, yo ganaba, yo digo, que era uno de ser bolo, porque si se embolaba el sábado, y se pasaba, pasaba de goma, el domingo, y el lunes a trabajar, o sea, que cubría las responsabilidades de él, y mire, yo ganaba la semana, llegaba a la casa, hacía la cartera, toma mujer, aquí está, esto es suyo, esto es suyo, yo agarraba cinco pesos, el dinero de antes, cinco pesos, con esos cinco pesos, yo me iba, iba, ellos conocen San José el Naranjo, allá me iba yo, allá el día sábado, en la tarde, con chaparro, con cinco pesos, con cinco pesos, los demás, los demás, ellos, pues, ni modo, los contamos, el puño, Tomás, pero eso sí, yo nunca me descuidé de mis hijos, de mi casa, y así es de que, pues, como les digo, lo luché, pero gracias a Dios, creé a mis hijos, ahí están mis hijos grandes, ya me hicieron un abuelo, y siempre mi nieto, y siempre me repito, cuidado, así es, don Estilo, es un buen testimonio, bueno, pues, gracias a Dios, don Manuel, vea, por compartir parte de su experiencia, de su vida, y consejos, ahí, para todos, que dejen, que dejen de chupar, dice, que chupen caña, que chupen caña, mejor, así es, bueno, saludos, bendiciones, ahí estamos con todos, con toda la familia, acá, en el Go Play, saludos, bendiciones, para todos, y ya saben, pórtense bien, que nada les cueste, si no, van a llevar palo, como llevó don Manuel, va a llevar garrote, nada de que chilillo, ni cincho, garrote, oiga bien, garrote, bueno, bendiciones, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima,